Y por eso ya te cancha, este viejo rechazo Y por eso ya te cancha, este viejo rechazo Y por eso ya te cancha, este viejo rechazo Y por eso ya te cancha, este viejo rechazo Y por eso ya te cancha, este viejo rechazo Y por eso ya te cancha Y por eso ya te cancha, este viejo rechazo Y por eso ya te cancha